Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, les saluda su amiga Carla. Hoy les voy a compartir un truco casero que nos ayudará a detener la caída, aumentar el crecimiento y además aportará un inmenso brillo natural a nuestro cabello. Para preparar este truco casero vamos a necesitar los siguientes ingredientes, clavo de olor en polvo, jengibre en polvo, canela en polvo y una taza de tu shampoo favorito. Para preparar este truco casero puedes utilizar cualquier marca de shampoo, no importa si es caro o muy barato ya que todos los nutrientes y propiedades nosotros se las vamos a agregar por medio de este truco casero. En un recipiente colocaremos aproximadamente una taza de tu shampoo favorito. Y para agregar el resto de los ingredientes vamos a necesitar la ayuda de un pequeño colador y de esta forma evitaremos que se formen grumos. Le vamos a agregar una cucharadita de jengibre en polvo. El jengibre estimula el crecimiento del cabello de manera natural ya que mejora el flujo sanguíneo. Y evita la caída del cabello ya que sus componentes a base de aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos favorecen a tener un cabello sano, fuerte y brilloso. También ayuda a eliminar la caspa. Aporta brillo al cabello por medio de los ácidos grasos que contienen sus componentes, convirtiéndolo en un excelente restaurador para el cabello. También le vamos a agregar una cucharadita de clavo de olor en polvo. El clavo de olor es una especie muy conocida en nuestra cocina. Esta contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales que favorecen a la salud de nuestro cabello. Al aplicarlo en nuestro cuero cabelludo aumenta la circulación sanguínea y se promueve el crecimiento del cabello. También reduce la caída del cabello y aumenta el brillo natural cuando el cabello está muy seco y opaco. Y por último le vamos a agregar una cucharadita de canela en polvo. La canela contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales que favorecen a la salud de nuestro cabello. La canela aumenta la circulación de la sangre, lo que estimula el crecimiento del cabello. También detiene la caída del cabello. Además, la canela es un excelente aliado para teñir o aclarar tu cabello de forma natural y sin maltratarlo. Al combinar la canela y el clavo se neutralizan y no aclara el cabello, solamente aporta una gran cantidad de brillo natural. Y ahora ya que tenemos todos nuestros ingredientes juntos, lo vamos a mezclar muy bien hasta que no tenga grumos. Y por último lo vamos a colocar en una botella de plástico y está listo para usarse. El modo de aplicar este shampoo es muy fácil ya que lo vas a aplicar de la misma forma que aplicas cualquier otro shampoo. Pero al momento de aplicarlo, lo debes dejar actuar por aproximadamente 5 minutos. Te recomiendo aplicarlo a lo largo de 3 meses. Entonces, cada vez que laves tu cabello, aplica este shampoo como cualquier otro shampoo que utilizarías en ese lapso de tiempo. Es decir, que si lavas tu cabello 2 o 3 veces por semana, ese día tienes que aplicar este shampoo. Y notarás el resultado en aproximadamente un mes. Familia, espero y les sirva de mucho este tip casero. Y si les gustó el resultado, espero y lo compartan con nosotros. Compartan este video y se suscriban al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!